Que quede entendido, hago rap comprometido, no me prostituyo Lucho por tus hijos con otro capullo, que no soy yo y eso me hace estar jodido Murmullos silenciosos ante un espantoso ruido Dicen que la vida aquí se elige y no te toca, pero que eligió ese niño Que antes de nacer probó la coca en el vientre de su madre En el embarazo snipaba y aunque daban las marcas de los pinchazos No hablo de balazos como algún rapero falso, hablo del peligro que mañana ande descalzo Me dan igual tus libros y después eres un tonto macho, lanzo en un concierto porque ha perdido el cash Sabiendo que el hip hop es una ruina yo lo sigo haciendo, de él dependo, aunque salgan dividendos Números en cuenta no los cuento, represento, allá va la bala que le corta las al viento Chavales y chavalas, estar bien atentos, gusten a los suyos a malas y bien violentos Jogos de la cuadra va, menuda empresa, es como intentar humanizar a perros de presa Voy a invitarle a una cerveza a esa chica del bar y a preguntarle si me besa antes de pagar Si no quiere follar a mi que dar no me interesa porque no puedes pagarme con dinero el precio de hablar Estoy hasta la polla de entregarme y exportarme, ¿crees que puedes controlarme? Solo porque me la comes, un nudo en el abdomen que sin más me aprietas Le dan igual los petas y los whiskies que me toman Hoy hay huelga general en el McDonald's, hay una señora que llora enfadada porque no puede hacer nada Hay unos piquetes que la insultan, no la tragan, pero los pañales de su hijo, ¿quién coño los paga? Lo hará ese anti-sistema radical, hijo del banquero, o lo hará el pejero que añora a su exgeneral La doble moral que nos gobierna el butanero que después de todo el zapatero lo está haciendo mal Ahora le toca el ciclo a la derecha carroñera, más falsa y hipócrita que el programa de Carlos Herrera Es vuestra manera de mentir lamentable, sea la evolución, revolución compadre Quiero cambiarte tu manera de pensar, nada de ordenarte ni de atar ni armarte para matar Porque amar no es cuestión de azar y puedo reemplazar mi violencia por besarte Quiero cambiarte tu manera de pensar, nada de ordenarte ni de atar ni armarte para matar Porque amar no es cuestión de azar y puedo reemplazar mi violencia por besarte